De acuerdo con Banxico, 9 de cada 10 litros de cerveza mexicana se vendió en Estados Unidos y Canadá en el primer bimestre del 2024. En medio de una sequía en México, las ventas de cerveza dispararon a las exportaciones agropecuarias y agroindustriales del primer bimestre del 2024. La cerveza se ubica como el primer producto vendido al exterior, con 1.013 millones de dólares, luego de que tuvo un incremento de 33.8% en el primer bimestre del 2024, así lo revela Banxico. Entre enero y febrero del 2023, los productores mexicanos de cerveza exportaron más de 757 millones, 0.87 mil dólares, según la entidad presidida por Victoria Rodríguez Ceja. La industria cervecera vendió más de 684 millones 491 mil litros de la bebida en el primer bimestre del 2024 a Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Colombia, Colombia, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Bélgica, Reino Unido y Países Bajos. Al menos 90% de las exportaciones de cerveza mexicana fueron realizadas a Estados Unidos y Canadá durante los dos meses de 2024, así lo agrega el Banco Central. Allá fueron enviados más de 617 mil millones 545 litros de la cerveza mexicana. Después de un comienzo tranquilo del año de la industria cervecera, en marzo del 2024 los niveles de pedidos de los comerciantes de la bebida se aceleraron. En marzo del 2024 el índice de compradores de cerveza aumentó a 53. Añade que hay un cambio significativo hacia una perspectiva más positiva para la industria cervecera en 2024 en el mercado estadounidense y dice que existen resultados notables del segmento. Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, República Dominicana recibieron 36.776.000 litros de cerveza mexicana, mientras que Bélgica, Países Bajos y Reino Unido exportaron más de 21.255.000 litros de la bebida. Añade también el Banco de México. Las exportaciones de productos agroalimentarios se incrementaron 9% por la fuerte demanda de productos como la cerveza, berries, tequila y aguacate, dice Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. México se ha consolidado como un proveedor confiable de alimentos de alta calidad en el mercado global, lo que ha impulsado el crecimiento de las exportaciones, afirma la consultora dirigida por Juan Carlos Anaya. Agrega que las ventas al exterior de la cerveza, berries, tequila y aguacate reflejan fortaleza del sector agropecuario. En enero y febrero del 2024, México exportó más de 9.059 millones de dólares, lo que representa un aumento de 8.85% respecto a lo registrado en el lapso del 2023. Finalmente, el bovino se encuentra en el sexto lugar con 517 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 13.4% en enero y febrero del 2024. Los productores de carne explican que ese aumento se debe a que México exporta hoy más ganado vivo o en pie que los cortes de carne ya hechos. Así comienza la venta de cerveza al exterior en el primer bimestre del 2024.